Bienvenidos mis queridos muchachos a un día viernes de esta semana de enero Estamos en la primera, todavía en la primera semana de enero Y por supuesto uno de los eventos grandes que hemos tenido esta semana A todos los que nos guste la tecnología es precisamente la Feria Electrónica, la SES 2023 ¿Por qué es importante la SES 2023? Porque si para los gamers es importante la E3 por el hecho de que están ahí Las empresas desarrolladoras de videojuegos mostrándonos los juegos para el año Las SES donde se encuentran precisamente quienes nos interesan a nosotros Las empresas desarrolladoras de televisores y equipos, barras de sonido, etcétera Mostrándonos lo que se viene este año La verdad muchachos es que yo pretendía que tuviéramos en calibraciones el día de ayer Especial de la SES pero la verdad que no me había agarrado una gripe o influenza No sé qué diablo así de fuerte en mucho tiempo De hecho esta es la primera vez que yo creo que me pueden sentir un poquito mejor la voz Porque ya estoy con antibióticos, etcétera Ha sido increíblemente largo, o sea yo empecé el año, olvídense, como la UEFA Pero he tratado de cumplir con los videos Me ha costado un mundo atender a los mecenas por el Machines Kielb y todo eso Pero bueno, hemos podido salir adelante Pero ya quiero empezar a cubrir la SES Por lo tanto ahora van a venir varios videos donde vamos a estar hablando de un montón de novedades Que se están mostrando ya Entremos en materia, ¿les parece? Bueno, hoy te vamos a hablar precisamente de una novedad Y de una de esas novedades simpáticas que nos gusta de la SES La verdad muchachos es que el G siempre trae algo entretenido a la SES Siempre trae su supuesto como Signature OLED TV Donde ellos muestran hasta qué punto pueden llevar la tecnología OLED ¿Se acuerdan cuando el G tuvo en la SES todos esos paneles que se doblaban? Curvos OLED y todo Y hablaba futuro de tener un televisor que se pudiera doblar Bueno, un año después tuvimos la verdad que el primer televisor El OLED, ¿se acuerdan ese que se enrollaba? Que se ponía la base solamente y tú con un botón Así como si fuera una pantalla de proyector Salía el OLED para arriba y lo podías disfrutar Claro, después tuvimos el precio de ese televisor Que eran 100.000 dólares, por lo tanto no lo compró nadie Pero es una línea que es muy exclusiva Donde ellos muestran la innovación que en el fondo están logrando con el OLED Este año la verdad que también lo hicieron Y trajeron un nuevo televisor que la verdad que llamó mucho la atención Y estoy hablando del LG OLED M3 O LG M3 OLED Este es un televisor que tiene varios puntos Primero, tiene una pantalla de 97 pulgadas Que se monta en un stand doble Por lo tanto, para que lo puedas tener Mira, yo tengo una pantalla de proyector de 100 pulgadas Y créeme, es gigante Así que imagínate un OLED de ese porte Debe ser una locura de tamaño Claro, la novedad me imagino que no sea este porte Nosotros ya te hablamos en el año pasado O es sobre el C2, G2, 87, 97 pulgadas Entonces tú me dirás Machina, ¿cuál es la novedad? Bueno, la novedad es que este es un televisor absolutamente inalámbrico Absolutamente, absolutamente No tan absolutamente Ya que igual necesita que lo conectemos por un cable a corriente Pero fuera de eso no necesita nada más No necesita tener, por ejemplo, el procesamiento Atrás No necesita tener nada de eso ¿Por qué? Porque funciona con un Zero Connect Como LG lo ha llamado Zero Connect ¿Qué es esto? Es una caja Una caja display Un box De hecho No sé si han visto los proyectores de Formui Bueno, si no son de proyectores Se los voy a hacer súper simple Es como una Nintendo GameCube Pero más ancha Grande Que tú la puedes colocar Lejos del televisor Y que la gracia que tiene Es que todo el procesamiento Toda la conexión Los puertos HDMI El USB La conexión de antena La conexión Ethernet La salida O del cable óptico La salida auxiliar Todo, todo, todo Se lo conectas ahí directamente No le conectas nada al televisor ¿Cuál es la novedad de todo esto? Porque tú me vas a decir Bueno, Machina Yo me acuerdo cuando Samsung tenía el One Connect Donde conectabas toda una cajita Y a la cajita y al televisor Bueno, es que acá De este box al televisor No va un carajo No va absolutamente nada Sino que todo el trabajo Se hace de forma inalámbrica Primero que nada Te voy a contar Que la gracia que tiene Todo este sistema Es que el LG Ha logrado desarrollar una caja Que se conecta De forma absolutamente inalámbrica Con tu televisor Que cuenta con un panel 4K De 120 Hz No es un panel 8K Ojo 4K 120 Hz Y que puedes colocar Hasta 30 pies de distancia O sea Es muchísimo Muchísimo El largo El que lo puedes colocar Detrás de la cajita Cuentas con Dos puertos HDMI Donde un puerto Es HDMI EARC Como te decía También tienes 3.5 Entradas También tienes Entradas de audio óptico También tienes Puerto USB La verdad Que la gracia Que tiene esto Es que tú puedes Conectarlo Como te insisto Que lance Toda su señal Directamente Al televisor Pero como la lanza La lanza a través De bluetooth La lanza La verdad Que el Gino Ha querido contar Que tecnología En la que están ocupando Pero Lo que nos han mencionado Es que no está basado En el 2.4 En el 5G Nada de eso Y que es algo Muy de ellos Así que Estamos bastante metidos Con este tema Porque la verdad Que la atención La llama Sobre todo Porque si tienes Una pantalla Tan gigante La verdad Que la idea Es que puedas Tener El setup Lo más limpio posible Lo más bonito posible Sobre esta pantalla misma Sabemos que Soporta Dolby Vision HDR HDR10 Y que por supuesto En el parte de sonido Soporta Dolby Atmos Al ser Un televisor El G Sabemos que también Posee Gaming Optimizer Y que es compatible Por supuesto Con G-Sync Es G-Sync Oficial Ahora ¿Cuál es el input lag? La verdad Que acá tenemos Otra opción Que el G No ha querido develar No nos ha contado Nada del input lag Pero Nos menciona Que se encuentran Trabajando en ello Ahora Que no nos hayan contado Nada La verdad Que me deja Un poco intrigado Me hace parecer Que debería ser mayor El input lag En este televisor Porque estamos Con esta tecnología Inalámbrica Que sin duda Va a ser algún tipo De mella En ese sentido Ahora Tengamos en cuenta También por otra parte Que el input lag De los televisores OLED del G Había bajado Muchísimo Estábamos teniendo Últimamente Televisores LG Con OLED Que eran capaces De llegar A los 4 milisegundos Es decir Muy muy bajito Por lo tanto No es de sorprendernos Que a pesar De que este Vaya a ser superior También sea Bastante bajo Si lo ponemos Codo a codo Con otros televisores O con otras marcas De televisores La verdad Que esto De tener un panel OLED de 97 pulgadas Es un sueño Por donde se le mire Pero teniendo Ya la opción De que recordemos Que el LG C2 Sacó una versión De 97 pulgadas La verdad Que este televisor Lo encuentro En una arena Un poco complicada Claro Nos parece bastante Cómodo Que puedas tener Una box Aparte Para donde poder Conectar todo Y tener más limpio Atrás del televisor Pero si eso Involucra Gastar por ejemplo Tres veces más De lo que vale El LG C2 De 97 pulgadas Me parecería A un gasto Que no lo justificaría Por ninguna parte ¿Por qué? Porque preferiría Invertir un tercio De eso En el muro De atrás Y hacer una Conexión por interno Que lo puedes hacer Para hacer una instalación Sumamente limpia O a través de canaletas Donde los cables No se miren Nada Sobre todo Teniendo en cuenta Que acá igual Tienes un cable Que es el cable de corriente O sea Tampoco estamos hablando De un aparato Que sea batería Que sea absolutamente Inalámbrico Que dejes cargando Baja en la noche No sé qué diablo No Acá tenemos un televisor Que tiene este sistema Ahora ¿Cuáles son mis impresiones? A ver Considero que el G C2 De estos lujitos De estos lujitos Del roler OLED Este OLED wireless Suenan súper bien En robar titulares De la CES Diablo Estamos nosotros partiendo Hablando de la CES Hablando de este televisor Pero a la hora Que vaya a ser competitivo En el mercado mundial Lo veo difícil Si el roler OLED Ya nos envió El costo por la ventana De que sea 100.000 dólares Algo que el G Ha inmediatamente asegurado Es que el costo No va a ser ese Y no veo Por qué diablo Lo fuera a ser Acá la gran novedad Tampoco es un panel OLED Que se doble por completo Algo que podría justificar Un costo Inaudito Salva para un príncipe Allá de De Dubai En ese sentido Acá tenemos un televisor Que me parece Que va a costar Un poquito más Que los televisores 8K De la marca Pero que no lo encuentro Tan justificado La verdad que lo encuentro Novedoso Pero lo encuentro Como algo simpático Por así decirlo Me parece que tenemos Que tener la lupa En la línea 3 Vamos a hablarte La próxima semana de eso Vamos a hablar De los nuevos televisores De la línea C De Samsung Vamos a hablar del C3 Vamos a hablarte De un montón de cosas Así que no te preocupes Porque por muy enfermo Que yo esté Los capítulos van a estar Y muchas gracias A mis patrones Muchas gracias A mis mecenas Por la paciencia Porque la verdad que Así me ha costado muchísimo Esta semana Poder responderles Por el Machina Help Poder revisar las fichas Para Setup He hecho algunas de ellas Con fiebre La verdad que Nunca me había costado Tanto llevar el canal Como llevarlo a ustedes Como esta semana Así que les pido paciencia Si me demoro un poquito más Pero las estoy sacando Todas De todas formas Creo que ya vamos mejor Creo que suena un poquito mejor Por lo menos Muchas gracias Y que tengan un lindo Fin de semana Que la próxima semana Volvemos con todo Vuelve podcast Ya me volvió la voz Por lo tanto Ya puedo hacer el podcast Y Te voy a mostrar Todas las novedades Todas las novedades De este Asset 2023 Que siempre están Simpáticas para nosotros Los fanáticos De la tecnología Entretenida De los televisores Las barras de sonido De los equipos De saber Que es lo que nos deparan Las marcas Partimos con nuestro favorito El OLED Por supuesto Y este wireless OLED Que está absolutamente Alámbrico Pero no tanto Que estén muy bien Recuerda que si necesitas Una asesoría Para renovar tu setup De audio De videojuegos De música Tienes problemas Con tu televisor Con tu equipo de audio Quieres comprar parlantes Quieres que se yo Lo que tú quieras Contáctanos en www.pateron.com Slash Mechina4k Esa es la única forma Que te podemos asesorar Correctamente Enviándote una ficha Que necesitamos Que nos llenes Para tener tu profile Tecnológico Y en base a eso Recomendarte Todo Bajo tu gusto Tus necesidades Y tu sala Que también es importante Es tu pareja En todo esto Tu sala Es muy importante A la hora de decidir Que poner ahí Bueno Les mando un abrazo Y muchas gracias Por su apoyo Porque siendo miembros De la dirección Que te mandé www.pateron.com Slash Mechina4k Haces posible Que sigamos existiendo Y nada de esto Que te conté De la asesoría completa Tiene algún costo extra Para nada Es todo en parte De darte las gracias Por sumarte A la Nación Mechina Les mando un abrazo Que tengan un lindo Fin de semana Chau 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 Chau